... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo estás al lado del pico? ¿Cómo estás al lado del pico? ¿Esto es que les espera? 1522, nada, nada. Desde aquí en este plano yo puedo ver a Sergio Ramos y a Busquets y dan un 158. Ah, sí, arriba en la escuela. ¿Eh? Los compañeros de Marcio, y Sergio Ramos, y Busquets es un 158. ¿Cómo me vamos? Bien, mira. Bien, mira. Bien, mira. Bien, mira. Bien, mira.